Hola de nuevo, en el capítulo anterior vimos las características principales de los servicios SOAP vamos a continuar en este capítulo inspeccionando los servicios REST que por otro lado van a ser el principal foco de este curso REST significa Representational State Transfer fue creado por Roy Fielding que fue el creador también del protocolo HTTP y su principal foco era este, el de usar el protocolo HTTP el protocolo HTTP es el protocolo que se utiliza en la web normalmente para navegar por la web y si alguna vez habéis navegado, todos hemos navegado sabéis que lo típico es poner en el cliente, en el explorador una URL en la barra de navegación navegamos hasta esa URL dentro de esa URL nos va a mostrar por pantalla una página web dentro de esa página web va a haber una serie de enlaces que nosotros podemos clicar para navegar a otra serie de páginas web y así hasta el infinito lo típico de la navegación web sin embargo lo que ocurre por detrás de esto es que lo que se está dando es una serie de peticiones y respuestas entre lo que sería el cliente y el servidor el cliente en nuestro caso sería el navegador web por ejemplo Google Chrome, Internet Explorer, cualquiera y el servidor sería el servidor al que le hacemos las peticiones y que nos va a devolver las páginas web que normalmente lo que nos va a devolver es un código HTML entonces para realizar esta serie de acciones HTTP, el protocolo HTTP que son las siglas de Hipertest Transfer Protocol define una serie de métodos como puedan ser por ejemplo GET, PUT, POST, DELETE que sirven para realizar una serie de acciones y también define una serie de estados para la respuesta que nos van a indicar una serie de características que va a tener esa respuesta como por ejemplo si la respuesta ha sido satisfactoria si la respuesta no se ha encontrado el recurso que se estaba buscando si ha habido un error en la parte del servidor si se ha creado el recurso que queríamos crear ese tipo de cosas por lo tanto en los servicios REST lo que se intenta hacer es sacar el máximo partido de este protocolo HTTP que ya se estaba utilizando en la navegación web y aplicar esta misma arquitectura de filosofía reutilización de métodos y de estados a la implementación de servicios web por lo tanto la comunicación entre una aplicación y un servicio web que si os acordáis en el caso de los servicios SOAP era mediante XML request y XML response en el caso de los servicios REST va a ser mediante HTTP request y HTTP response lo más importante para un servicio REST o RESTful son los recursos los servicios REST se basan totalmente en los recursos nosotros solicitamos información sobre un recurso pedimos crear un recurso pedimos borrar un recurso básicamente los recursos son el centro de los servicios REST si pensamos por ejemplo en una aplicación como sería una aplicación de blogging un blog podemos pensar en recursos como usuarios los usuarios del blog serían recursos los posts serían recursos entonces para definir un recurso lo que se define es una URI un Uniform Resource Identifier por ejemplo en este caso el caso que estábamos hablando de un blog si vamos a la URI barra users barra dms barra post barra 1 estaremos accediendo al post número 1 del usuario dms si vamos a user dms barra post estaremos accediendo a todos los posts del usuario dms y si vamos a barra user barra dms estaremos accediendo a la información del usuario dms los recursos pueden tener diferentes representaciones en este caso REST no impone ninguna restricción el formato más común si que es cierto suele ser JSON pero también podemos utilizar XML o HTML en cuanto a los métodos que hablábamos antes del protocolo HTTP si os acordáis hay distintos métodos está get post put delete options cada método tiene una funcionalidad entonces en el caso de que nosotros quisiéramos por ejemplo crear un usuario deberíamos enviar un mensaje de tipo post al recurso barra user con eso le estaríamos indicando que queremos crear un nuevo recurso de tipo usuario a la hora de borrar un usuario deberíamos utilizar el tipo de mensaje delete y acceder al usuario concreto que queremos borrar en este caso delete barra user barra dms si queremos leer un usuario utilizaríamos el método get get barra user barra dms nos daría la información del usuario dms y si utilizamos get barra user por otro lado estaríamos trayéndonos la información de todos los usuarios y por supuesto lo que se utiliza también son los response status el servidor en cada una de estas peticiones nos estaría devolviendo una respuesta y esa respuesta tendría un status que podría ser 200 para ok 404 para no encontrado 500 para error interno del servidor etcétera etcétera los veremos más en profundidad a medida que los vayamos usando por lo tanto recapitulando si hacemos un repaso sobre las por las características que definen un servicio de tipo rest veremos que en cuanto al formato de intercambio de datos el servicio rest no tiene ninguna restricción podemos utilizar el formato de datos que queramos eso sí el más común y usado suele ser jason en cuanto al transporte esto sí que está restringido debemos utilizar http lo que definen los servicios rest es que viajan a través de utilizando el protocolo http y en cuanto a la definición de servicio igual no hay un estándar que sea común se creó el waddle que es el web application definition language pero lo cierto es que no es muy popular y otro que sí que es bastante popular para documentar este tipo de servicios web es swagger que será el que acabamos empleando en este curso así que nada en este capítulo hemos visto las principales características de los servicios rest en el próximo vídeo vamos a ver las diferencias que hay entre los servicios swap y los servicios rest y ya podremos ir a la siguiente sección donde empezaremos a desarrollar nuestros servicios web utilizando Springboard hasta entonces entonces ¿sabes? ¿sabes?